Bueno, primero que nada, darles las gracias por estar aquí hoy, por su participación. Muchas gracias a la Contraloría General de la República por haberme cedido este espacio. Empiezo con una disculpa. Traté de dejar la gripe en la casa y en la oficina, pero me siguió hasta acá. Entonces, estoy un poquito afectada de la garganta, un poquito con malestar. Pero vamos a tratar de que esa situación no se vea reflejada en la exposición. El tema que me han asignado son reglas para el buen gobierno y su aplicación para el resguardo de la hacienda pública. Pero, lógicamente, y como se les dijo desde un inicio, yo trabajo en la Procuraduría de la Ética Pública. Entonces, me pareció que era lo apropiado traer o bajar ese tema precisamente y darle un enfoque desde precisamente las funciones que cumple la Procuraduría de la Ética Pública en el ámbito costarricense. Ya vamos a eso. Lo primero que tengo que decirles es que Costa Rica, desde el año 2006, suscribió el Código Iberoamericano del Buen Gobierno del CLAT. Esta era una carta de intenciones, una carta técnica, que precisamente señala lo que debe ser un buen gobierno, cómo se estructura y qué es lo que debería de significar. Desde este punto de vista, desde este tema, ese texto hace una manifestación poderosísima, desde el inicio del preámbulo incluso, y dice que es inaceptable que las personas que firman el acuerdo, como les digo, incluyendo Costa Rica desde el 2006, que las personas que firman esta declaración técnica declaran inaceptable un gobierno que ampare y facilite la corrupción, un gobierno que dificulte el escrutinio público sobre la toma de sus decisiones, uno que no tome en cuenta la necesidad de los ciudadanos y uno que sea irresponsable y que no rinda cuentas. Vean ustedes cómo precisamente a partir de esa declaración empezamos a vislumbrar lo que debe ser, lo que debería de ser el buen gobierno. Tenemos que como parte de esta regla técnica, hay ciertos valores y principios en los que se engloba el buen gobierno. Bueno, en realidad son bastantes. Yo traje únicamente los más significativos, imparcialidad, objetividad, responsabilidad del servidor público, eficacia, igualdad, transparencia, dedicación al servicio e integridad. También hace alusión a una situación de integridad del servidor público. Vean ustedes esta carta del CLAT, especifica, nos regala una definición de lo que entendemos por buen gobierno. Y dice, un buen gobierno es aquel que busca y promueve el interés general, subrayado y con negrita. La participación ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, respetando todos los derechos humanos, los valores y procedimientos de la democracia y el Estado de Derecho. Tenemos una definición de buen gobierno. Es una definición un poquito viejita, pero es una definición que Costa Rica suscribió, por lo menos técnicamente. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a articular dentro de nuestro ámbito nacional lo que debería de ser el buen gobierno, como a través de prácticas, a través de medidas administrativas que la administración debe implementar para poder llegar a completar todos estos parámetros. Y aquí es donde ingresa, precisamente, el rumbo que quiero darle a mi exposición. La ética pública como pilar del buen gobierno. Vean ustedes, hay algunos elementos centrales que, como les dije, informan la doctrina del buen gobierno. Tales como el fomento de la transparencia, de la que nos hablaba don Michael, la rendición de cuentas, la efectividad en la gestión de la parte estatal. Pero el amalgama es la ética pública. Y les voy a decir por qué. Bueno, pues porque nosotros partimos de una concepción, una definición. No, se me pasó. Vamos a ver. Sí, ahí está. Partimos de una definición de ética pública. Esta es la definición que tramitamos, que construimos en la Procuraduría de la Ética Pública. Vean ustedes que nosotros decimos que la ética pública es un conjunto de valores, normas, principios y deberes que rigen las relaciones entre los servidores públicos y los administrados. Para garantizar nuevamente, en negrita, el interés público, que es el fin último del ejercicio de la administración pública. Podemos ver la correspondencia entre lo que significa un buen gobierno, que es el centrado en la persona, en el ciudadano, en el interés público y precisamente la visión de una oficina de ética pública del Estado costarricense dirigida también a garantizar primordialmente el interés público. Postulados, que dicho sea de paso, se encuentran inmersos en textos normativos, como cuál es el deber de probidad. El artículo 3 de la Ley contra la Corrupción, el enriquecimiento ilícito. Si ustedes leen el texto se van a dar cuenta que la principal obligación del servidor público es la satisfacción del interés público y ese es el norte de nuestras actuaciones. Por eso es que en esta pirámide o en este sistema que entendemos que es el buen gobierno, la amalgama, el pilar, la base, no puede ser otro que no sea la ética pública. Tenemos, como les estaba diciendo, que esta visión del buen gobierno, que estoy analizando, obliga a los países a adoptar medidas legales y diversas prácticas administrativas con un norte, que es garantizar la integridad, prevenir la corrupción, evitar riesgos de malas prácticas y fortalecer el clima ético en las instituciones. Cuando leemos este tipo de declaraciones, vuelvo al Código Iberoamericano que les mencioné al puro inicio de la charla, ustedes se van a encontrar con que son principios muy generales, programáticos casi. Y entonces nos encontramos con una situación incluso tensa. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacemos para traducir todos estos principios que son programáticos, que suenan muy lindos, que están muy bien elaborados, muy técnicamente trabajados? Pero ¿cómo hacemos para decir que nos estamos apegando a ellos? Porque tienen que traducirse en prácticas, en estrategias, en medidas concretas. Y este ejercicio lo tenemos muy claro, por lo menos en la Procuraduría de la Ética Pública, porque dentro de nuestras funciones está precisamente la de darle seguimiento a las recomendaciones de tipo internacional. Me refiero a los sistemas de implementación de las convenciones suscritas por Costa Rica en materia de corrupción ante los mecanismos correspondientes, la ONU, la OEA, actualmente la OCDE. Y entonces nos encontramos con el principio, aquel enunciado fantástico, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo le digo yo a ese órgano internacional que esto lo estamos cumpliendo en Costa Rica? ¿Bajo qué medida doy por cumplido ese texto? ¿Bajo qué práctica lo estoy haciendo como país, como institución? Y entonces, precisamente, mi charla trata de esto, de bajar ese tipo de postulados al ámbito de lo terrícola. ¿Verdad? Para que nosotros podamos entender de qué se trata el asunto. Tenemos que, entre las medidas de comentario, precisamente para tener estas reglas del buen gobierno, hay algunas acciones específicas que la administración debe adoptar para satisfacer las expectativas y los derechos del ciudadano, en primer lugar, porque si no, no sería un buen gobierno. Y lo segundo, cumplir con compromisos internacionales adquiridos en la materia y, de paso, como por si fuera poco, proteger la hacienda pública. Entonces, estaríamos hablando de más de un objetivo. ¿Cómo lo hacemos, por lo menos en el ámbito de la ética pública? ¿Y por qué digo que la ética pública está en la base del buen gobierno? Bueno, pues porque tenemos, o estas medidas se concretan en lo que se conoce como políticas de integridad, políticas de integridad del servidor público. Las vamos a ver un poquito más en detalle. Algunos de estos elementos de políticas de integridad, establecen, por ejemplo, la práctica de realizar códigos éticos o de conducta que prevengan las faltas éticas, evaluaciones del riesgo de la integridad, formación ética de los servidores públicos, establecimiento de un sistema de consultas para problemas o dilemas éticos a lo interno de la administración y de las instituciones, sistemas de denuncia de casos de corrupción con sus correspondientes mecanismos de protección del denunciante y sistemas de gestión de conflictos de intereses e incompatibilidades. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos un sistema de ética pública, un sistema de integridad. Lo conocemos con el nombre de ética pública. Y tenemos un órgano rector, la Procuraduría de la Ética Pública, que fue creada en el 2002 y que entró en funcionamiento a partir del 2004. Dentro de las competencias de la oficina de la que yo provengo, se encuentra la de realizar acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública. Menuda tarea. Tenemos entonces, y válida aquí la aclaración, voy a empezar a hacer mención, precisamente dentro de este sistema de integridad, cómo se conforma, cómo se ve desde el ámbito de la ética pública. Tenemos entonces en nuestro país como fenómeno la aparición de códigos de conducta o de ética. Cada institución normalmente tiene un código de conducta que establece ya sean principios generales, programáticos de actuación. Muchos incluyen la parte sancionatoria, y aquí empezamos con la discusión de si deberían únicamente ser códigos de ética, de buenos principios, de establecimiento de valores, de identificación y de estratificación de estos, o si deberíamos de tener, de cada institución debería de tener, en un solo documento, incluyendo la parte coactiva, la parte disciplinaria. Esa es una discusión doctrinaria. Cada administración en realidad se arregla conforme a su propia visión. Pero tenemos en realidad una cantidad increíble de documentos de este tipo, que determinan un conjunto de valores y principios organizacionales. Muchas veces se establece en la misión, la visión de la institución. Y esto es una cosa simpaticísima, porque cuando uno llega a las instituciones a dar charlas o a dar capacitación, usted lo primero que pregunta es, ¿cuál es la misión de esta institución? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el objetivo de la institución? Y nadie les va a decir. Porque los funcionarios públicos no tenemos esa cultura. No está arraigada en nuestra forma de ser. Precisamente esa elaboración de códigos de conducta, lo que hacen es fomentar la cultura ética dentro de las organizaciones. Pero deben ser un instrumento vivo, letra viva. ¿Qué quiere decir? Que tienen que reinventarse, que tienen que darle seguimiento, que tiene que ser aplicable. Porque si no, simple y sencillamente no funciona, no sirve. El segundo elemento del sistema de integridad costarricense y que practica, en el que se incluye activamente la Procuraduría de la Ética Pública, es la capacitación constante de servidores públicos en materia de ética y corrupción. Nuevamente, aquí lo que hacemos es un fomento de la cultura ética de las organizaciones. Tenemos, por lo general, servidores conscientes de la necesidad de adquirir este tipo de conocimientos. Tenemos procesos de aprendizaje con apoyo de tecnologías de la información. Precisamente, este año, la Procuraduría de la Ética Pública está trabajando un proyecto en colaboración con el Banco Central de Costa Rica para hacer un curso virtual de ética pública. El Banco Central se nos acercó y nos dijo, mire, queremos un curso de ética pública. Nosotros prestamos la plataforma, por lo menos inicialmente, para que podamos utilizarla. Y precisamente en eso estamos. Entonces, vean ustedes cómo la necesidad de capacitación constante de los servidores públicos es un tema imprescindible. Les traigo algunos números. La capacitación impartida por la PEP. No me voy a detener en esto mucho. Decirles que la Procuraduría General de la República, dentro del Plan Anual Operativo, tiene tres objetivos. Uno de ellos es precisamente la capacitación de funcionarios públicos en temas de ética y corrupción. Y tenemos una meta de capacitación anual que, gracias a Dios, por lo menos, para este año, en el 2019, con cierto orgullo les digo que por lo menos al primer semestre ya la habíamos completado. Tenemos como parte de ese sistema de integridad el trámite de denuncias de casos de corrupción. Y aquí, precisamente, están ligados los temas. El hecho de que capacitemos personas, funcionarios públicos, significa que estas personas son ciudadanos empoderados, son ciudadanos informados. Y son ciudadanos que, eventualmente, van a presentar denuncias. Y van a presentar denuncias no solamente dentro del ámbito de la Procuraduría de la Ética Pública, de conformidad con sus competencias de acción, sino que también presentarán denuncias ante la Contraloría, ante el Ministerio Público, ante la misma Administración Pública. Entonces, cada vez tenemos más de esto. Contamos en Costa Rica con garantías procesales a favor del denunciante, que es importantísimo dentro del ámbito del buen gobierno. ¿De qué nos sirve a nosotros tener la información, acceder a información pública, si no contamos con garantías procesales a favor de los denunciantes? ¿Qué hago con esa información? La información, lógicamente, tiene que servir, una de sus funciones es precisamente para generar denuncia, denuncia ciudadana. Y nuevamente, la atención de denuncias tramitadas por la PEP, en realidad pueden verlo en el curso del tiempo, complementada con la atención de juicios de causas judiciales en los que la Procuraduría de la Ética Pública participa. Tenemos sistemas de gestión de los conflictos de intereses e incompatibilidades. Decirles sobre este tema, tenemos un régimen general aplicable a todos los servidores públicos que se puede desglosar desde la Ley General de la Administración Pública. Pero también tenemos algunos códigos o documentos o dentro de los códigos, más bien de ética, las instituciones hacen sus propias propuestas de sistemas de conflictos de intereses e incompatibilidades. Recordarles, o más bien decirles, contarles que tenemos una experiencia muy reciente con el Poder Judicial que acaban de regular la prevención y la gestión adecuada de los conflictos de interés. Eso fue ahora, recientemente, en febrero. El Poder Judicial pidió la colaboración técnica de la Procuraduría de la Ética Pública para poder construir ese documento, un documento muy completo, que expone precisamente todos los casos de conflictos de intereses que podrían ocurrir a lo interno del Poder Judicial. Interesante el asunto y ahora, lógico, estamos haciendo también en concurrencia con el Poder de la República, un proyecto de elaboración de guías para prevención y manejo de conflictos de intereses desde la PEP, porque pensamos, y este es un proyecto que arrancó en el segundo semestre recién de este año, porque pensamos que es necesario, necesitamos tener claras las reglas de los conflictos de intereses, qué significan, cómo podemos manejarlos, cómo podemos prevenir la corrupción. Nos encontramos con servidores públicos que les hablamos de conflictos de intereses y con solo el título dicen algo más o menos como conflictos, suena como conflicto laboral, será que las personas están peleando dentro de la administración, que no se llevan bien y no distinguen lo que es un conflicto de interés de un pleito entre funcionarios. Entonces, vean ustedes, todavía nos hace falta mucho en el campo, pero evidentemente vamos en esa línea otorgándole una guía al ciudadano, no solamente al ciudadano, sino al servidor público, precisamente para que tenga esa herramienta y pueda hacer una mejor gestión. ¿Por qué? Porque hay que apostar por la prevención. El buen gobierno apuesta por la prevención, porque no todo puede ser sancionatorio. Vamos, hay límites en las sanciones, hay límites en los procedimientos disciplinarios y hay límites temporales y espaciales en los procedimientos judiciales. Entonces, la mejor apuesta de un buen gobierno debe de ser la prevención. Con esto terminaría mi participación. Muchísimas gracias por la atención. Buenos días. Gracias.